Gracias. 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 ¡Ya no hay papel! ¡Caray! ¡Ya se acabó! ¡Amor mío! ¡Mírame la cosa y súbete! ¡No, no, no! ¡Miren los casos y sábese cuánto te quiero! ¡Ay, me sacaron un bebé! ¡Ay, Dios! ¡Eh, Dios! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Verdad! No se preocupen. Seguridad es de todo. ¡Fuga! ¡Fuga, fuga! ¡Y no hay de atrás! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, pinga! ¡Corre! ¡Fuga, pinga! ¡Fuga, pinga! ¡Ay! ¡Pinga! 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 ¡Pi... ¡Hijo de su madre! Órale No, pues ya se armó en grande Esta es para mi fonda Dios, gracias por el milagro Sopas Chiquis Chiquis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira En los baños Ay, calla, calla, calla Pero que hay gente en día de hoy Reparte volantes, chiquis Tener una fonda vacía Hoy se nos hace la gorda Aquí tiene, amigo Gracias, por favor Vaya a dar Vaya a infectarse Por favor Hola, amigo Uy, bueno, bueno Ustedes no tienen nada que hacer Raya Sí, güey Voy a calentar la sombra No, 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 no Por favor Faltan niñe Faltan niñe Niñe, niñe Cariño que llevamos Olor Toma Pero ya pues dos Y ya saben dónde ir Cuando les envíen La verdura Vitamina Proteína Vitamina Prote... Ay, ay, este ¿Qué? ¿Qué son los alumnos Ustedes o qué? A ver, a ver Híjole, manito ¿Sabes qué? Te voy a parar Acompáñame No, sí Esa lonjita Te hace ¿Qué haces? No, 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 no Te hace para la ver conmigo Así Senta que ya está listo Abajo Arriba Abajo Arriba Y lo sigues haciendo Cuando te voy a mi clase Y baja esa lonjita ¿Eh? Vitamina 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 ¡Aaah! ¡Ay, qué rosa! ¡No, no, no! Oiga, joven Pásenme mi brazo No sea malito ¡Ay, pásenmelo, pásenme! Ah, cusco, ¿eh? Ya lo vi Cómo está viendo mi ropa Tuncio Conchino Marrano Atascado El tuba de galvenía Tiene tu boca No se me vaya a perder Esto es vencería cara Mónica ¡Jolanda! 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 ¿Dónde está? ¡Jolanda! ¡Jolanda! ¡Ay, te cambio, te cambio Tu cámara por mí Ay, es pirata No, hasta el trinio Hay niveles Con un polvo y otro polvo Se colgó la polvadera Con un trago y otro trago ¡Ay, qué buena polvachera! ¿Qué onda perdida? ¡Ay, qué está! ¡Qué siempre! ¡Qué! ¡Echate una... ¿Me la crees? Pero la chelada ¡Oh, no veas! ¡Avisita! ¡Avisita! ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? La que se apra a bailar Solaje Le gusta mucho ¡Avisita! ¡Avisita! ¡Ay! ¡Amigos! ¿Qué creen que me acabo de irte? ¡Ay! ¿Ah, qué reen? ¿Qué son sus mercedes? ¿Qué lees? ¿Están picados? ¿Qué lees son? ¿Qué? ¿Periodistas? 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 Es que... Con razón de la vecina Están todos acá Ociorda ¡Perrada! ¡Muchachos! ¡Vénganse acá! ¡No me déjense a la bola de locos! ¡Adiós! ¡Somos periodistas! ¡Somos periodistas! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Xiomara! ¡Y soy cara! ¡Muy cara! ¡Pues yo soy el ZO! ¡Paz! ¡Soy dueño de la fonda! ¡La verdura! ¡Para que le entren cuando quieran! ¡Yo soy pinga! ¡Y yo se las hurto! ¡El gas! ¡Yo soy Janipex! ¡Una actriz en proceso! ¡Por si saben de algún casting! ¡Calla, calla, calla! ¡No duermo sola! ¡A puta, guapo! ¡Soy la chiquis! ¡Y yo soy vitamina! ¡Y muy periodistas, muy periodistas! ¡Pero a ti te faltan vitaminas! ¡Y bueno, a ti proteína! ¡Ay, mira nomás! ¡Son hartos! ¡Me siento como en mi pueblo! ¡Puros igualitos que yo! ¡Pues! Yo hasta pensé que estaba alucinando... ¡Es que le mezclé a Tolito al chupen! ¡No! ¡Son periodistas que creo que se enteraron del chisme! ¡De que acá en nuestra vecindad pasan hartas cosas! ¡¿Qué quieren saber?! ¡Pregúntenle! ¡Y aquí les contestan! ¡Nada! ¡Pues vámonos pues! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Pues es que no les pregunta nada! ¡Pregúntenle! ¡Pregúntenle! ¡Están asimilando todo este desmantel! ¡Y es mucho color! ¿A quién quiere mi teléfono? ¡No! ¡No se amontonen! ¡Les aclaramos! ¡No es Albertano! ¡Es Jonathan! ¡No! ¡Oigan, oigan! ¿Y se acuerdan del capítulo que hicimos? ¿Cuál? ¡Latin Lover! ¡Muy amigo Latin Lover! ¡El bien! ¡Estuvo revuelo! ¡Casi, casi se agarran las golpes! ¡Pero la verdad es que las salvamos aquí en la vecindad! ¡Sí! ¡Están los locos! ¿Te acuerdas cuando vino Maribel Guatia? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡No, guapo! ¡Ese gente! ¡Ay no, pobrecita! ¿Tenía que venir a ganar el grupo? ¿Te acuerdas? A mí me gustó ¿saben cuándo? Cuando vino el tío González ¡Ah! ¡El tío! ¡El tío González! ¡El tío González que se pudo contar chistes a los locos! ¡Ya nos lo callábamos! ¡Que se fuera a jugar a tener agua! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero qué tal cuando lo organiza su fiesta Sabine Mociera! ¡No! 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 ¡Ya que hasta ahora sí! Vamos allá sí. Si que mi presumida por estas chistes querían quitarlo desde haciéndolo. Y empowerdos? ¿Se acuerdan cuando vino la estrell dels fin de artébal CTG scope? Hááááááá! Sí... ¡Sí! El de parecía muy bien Macaron, por la vida si querían filmar aquí... Me acuerdo que sí, dijo la película casi casi... ¡Sí! Sí... ¡Aleyda Núñez! Vino Aleyda Núñez. Estaba firmando por aquí una película. Sí, había muchas cámaras. Y también vino Ricardo Patric. ¡Ah! ¡Patric, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cadis! ¡Cadis! ¡Que vino la Maneri! ¡La Maneri y el Potro! Bueno, todo se fue enamoradísimo. ¡Ah! ¡Una noche! ¿Qué más me gustó? ¿Saben qué me gustó cuando vino? Cuando vino Doña Lucha. ¡Ah! ¡Con el chino! ¡Con el chino! ¡Con el chino! ¡No le pudimos contar nada! ¡Aca! ¡Con el chino no fue como el otro chino! ¡Ay, yo pensé! ¡Tiene la madrugada! Un chino pida tan loca como tú eres. ¡Está una bonita que sea! ¡Ah! ¡No! ¡Como no! ¡Está Marjorie! ¡Aaf! ¡No! ¡No, déjate que le rompí el corazón! ¡Ay! ¡No, Dios! ¡M yol de la mañana! ¡Exacto! ¡Ya lo pebí al rotor! Ahora sí, pregúntase una vez, ¿cuándo? Eso quiere decir que ya grabaron una primera temporada con estos invitados, ¿cuántos capítulos son? ¿De qué no nos contaste ahorita que estamos platicando? ¡Ay, de verdad se me cae la pava, luego, luego! Vinieron 12 veces, nos visitaron, ¿verdad? 12 veces nos visitaron. Nuestra primera temporada sería, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos en la visita. ¡Ah! ¡Ah, por eso! ¡Tienen 12 veces a visitarnos! ¡Ah, sí, tienes razón! ¿No se pachismosita? Sí, no sabes cómo se quería con el potro. Yo me sentía bien buenísimo. ¡No, no, no! Nos falta el más consagrado, el panquecito. ¡Eso lo van a conocer! Es una joya. Es un dos por dos. ¡Guapísimo! Cuatro. Contéstele a mi compadre, primera temporada. Sí, 12 capítulos, buenísimos todos, de rechopete. Sí, se la van a pasar bien, ¿eh? El que más me gustó fue el del uno al doce. Esa semana es media hora, una hora. ¿Cuánto tiempo va a durar un partículo? Dícenselo. Dícenselo. Mira, nos vamos a... Nos van a poder ver a partir del 13 de mayo a las 11 de la noche, todos los sábados. El horario de... No, ese es el horario, pero ¿van a durar? Van a durar como media hora. Y además, fíjense nomás que es una cosa de para adultos, pero para toda la familia. O sea, que puedes tener a tu hijo para que te traduzcan los albures. Y a tu chama, pues, ya se la sabe toda. Es el horario, pero ya me lo anuncian tiempo ahora. Ya, con el horario, es hora y media. Está bien vendido, está bien vendido. La buena te loco. Se aceptan patrocinios de tamales de el otro. Y es familiar, la verdad. Aunque voy a mencionar, es familiar. Es familiar, porque en toda familia hay esto, la verdad. Sí. Pero no así. Ay, la viación de la bonita. Ella sabe, ella sabe. No, no, no. Y es familiar. Nos recordamos a la familia. ¿Qué te preguntan? Ah. ¿Vas a decir el micrófono? ¿Prendido suena, macho? Sí. ¿Será una serie de situación o serán sketches? ¿De qué va a tratar esta serie? Comedia de situación. Pues básicamente suena como bola de locos. Ay, sí. Ay, es que luego. No, no, no. Lleva picor, lleva picor. Sí, mira. Dicen que conteste y no me dejan apretar. ¡Oh! 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 Otra pregunta. A ver, cuando te van a visitar a tu casa, ¿qué pasa? Luego llega el tío que está mal, luego llega el que tiene la deuda, luego llega el que tiene broncas y se pasan cosas. Aquí pasa así. Exacto. Es lo mismo. Exacto. O sea, es lo mismo, pero recuento. Pero deudas aquí en la vecindad, ni una. Pero eso sí, lo que sí es que al invitado se le trata de primer nivel, siempre la mejor fonda, el sopa. Exacto. Todos así. Todos recomendados. Por acá una pregunta para la chica pelirroja. Gracias, hermano. Qué guapa, por cierto. Gracias. Sí, vamos a agarrar. Agarrá tu chomara. Es cara. Para la chica pelirroja, que nos cuente un poquito sobre su personaje, en dónde vive, en dónde se dedica. Bueno, yo soy Xomara y trabajo en un bar. Ahí, bueno, es un poco misterioso lo que yo realizo allá. Todavía no sabemos si soy la que reparte las verduras. A ver si nos ayudan. Reparte las bebidas y todas esas cosas. Pero ella aspira a hacer una bebedez como las bebedez increíbles de antes, como One of the Earth. Sí, como María Félix. Como María Félix. La Félix. Ay, es que bueno, eso es lo que ella aspira. Por eso todo el tiempo tiene que verse cara. Muy cara. Porque si no, no puede ser. No puede ser. Todo lo hace con sus guantes porque no puede perder el clamor nunca. Y pues bueno, ella tiene aquí su casa, que es la número 11. Y además convive con todos los invitados que vienen, además de sus mejores amigos, que son todos la bola de loco. Tenemos también a Chupitos, que con ella a veces tengo pique porque le gustan los hombres que a mí me gustan. Pero no lo puede ser. Ella es cara, yo no. Esa es cara, muy cara y te es vara, muy mara. No está todo así, pero yo hago bien sin mirar a quién, ¿no? Tengo mucho tiempo. comedia a otra, si bien la comedia en este momento la ha abrazado por todos lados, la comedia, la ha abrazado por todos lados, son múltiples personajes, o sea, está en teatro pero hace un tipo de comedia, está aquí en Bola del Ojo y es otro tipo de comedia, pero también está renta congelada y es otro tipo de comedia. Entonces se siente muy orgullosa y muy agradecida y sobre todo muy honrada de formar parte de Bola del Ojo. Si no hay alguna pregunta más, nos voy a dejar con el productor asociado, Goyo Ortiz, para que nos hagan. ¡Goyo! 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 Pero les quiero agradecer mucho su presencia aquí. Este proyecto tiene mucho tiempo que lo creamos, a lo mejor ustedes así no saben, pero nació hace 25 años en el programa Hoy, donde Alexi Núñez, nuestro productor ejecutivo, que se quedaron un poquito ahí cuando mencionimos, cuando nos corredece hoy, que se quedaron un poquito ahí cuando mencionimos cuando nos corredece hoy, y pues retomamos esta idea. ¿Hace cuántos años, Jonathan? Hace 22, ¿cuándo hicimos el primer intento? Y este, volvemos a contestar, es el segundo intento, gracias a Rosana Villamar, que creyó el proyecto. ¡Gracias! Y bueno, este, muchas gracias, es una historia larga de contar, pero está hecha con mucha razón, con muchas ganas, y agradezco mucho al talento, y todo lo que hemos hecho en esta primera temporada, se nos preguntan si ya grabamos 12 capítulos, con todos los talentos que han mencionado, y pues muchas gracias por estar aquí. ¡Ay, qué muy bien! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos por estar aquí, con la mayoría de los compañeros de Secret Феддиaco. Muchas gracias. 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 Es especial porque es la alegría. Digamos que es el colibrí de la producción. Ahí está todo el día alrededor de nosotros y yo creo que nos pasa con cada uno que es muy difícil pensar que pudiéramos grabar y nos faltara alguno de ellos. Porque cada uno tiene un aporte especial a las historias pero también al ambiente de trabajo que se ha logrado con ellos. Bárbara, una joven, no puedo decir que una joven promesa porque eso es cuando alguien va a prometer algo. Ya ella lo cometió y lo cumplió. Una gran actriz, una revelación también para mí trabajar con ella y con una gran disposición. Es un personaje que se llama Vitalina, que es obsesiva con sus ejercicios y vive en esta vecindad y estamos muy agradecidos con su disposición y con su deseo de sacar adelante este personaje. Y las chupitos, bueno, pues la dejé para el final porque quería que supieran que estamos todos, ninguno hemos bebido, ¿no? Y es un poco difícil siempre presentar a las chupitos, pero las chupitos también es parte de la galería de personajes inolvidables de la comedia mexicana. Y este grupo reunido aquí confirma una vez más que en español la mejor comedia se hace en México. No hay de otro. Y es una comedia que se ve en Estados Unidos, se ve en América Latina a través de las señales internacionales de televisión. Y es increíble como en otras culturas el humor costumbrista y la forma de convivir, como pasó con el Chavo del Ocho en su época, sigue siendo parte de la vida cotidiana de la gente. Porque al final lo que expresamos a través de la televisión es una forma de vivir de la gente más humilde de nuestros países, que es la mayoría de la gente. Y eso nos da mucho orgullo, que eso se produzca desde México, hecho en México. Entonces, estamos muy contentos, muy emocionados. Es un horario nuevo para la barra de comedia. La barra de comedia no había estado los sábados a las 11 de la noche. Tenemos el gran reto de que la gente no se duerma a esa hora. Pero yo estoy convencido de que no se van a poder dormir apenas menos los primeros 5 segundos de cada capítulo. Muchísimas gracias a todos y un gusto estar tenernos aquí. Aplausos Muchas gracias. ¿Podemos hacer una foto, por favor? Claro. Gracias. Aquí nos quedamos sentados. Sí, aquí estamos muy bonitos. ¡Claro y tenernos! A los señor, fíjese Don Alexa —El horizonte ¡Horizonte y arriba! ¡Horizonte y quince grados! Ligeramente a izquierda, enfrente —Eso es— ¡P rundistro! ¡Vací centro! Si me permiten, señor Si me permiten, antes de terminar Tenemos este Tengo el privilegio de Carlos Eduardo ¿No? De dirigir esto Esta escena, pero tenemos Una directora Cuando Carlos Eduardo está en escena Nos apoya, nos dirige Y nos ha iluminado Y es mucho orgullo que sea una mujer Ojalá pudiera asomarse por acá Porque está allá El equipo de escritores Ahí está en el chucho Es el surrón Y ahora sí, creo que ya Es importante destacar que Esta es una idea original de Carlos Efectivamente hace 25 años Goyo Y yo éramos los productores de hoy Tuvimos el placer de juntar ese programa Y no nos imaginamos Es una coincidencia que 25 años después Nos íbamos a reunir los tres Carlos es uno de los fundadores de hoy Junto con los conductores iniciales El primer comediante de planta Que tenía hoy era Carlos Y Carlos abrió la puerta De Televisa Para comediantes Que hoy son muy conocidos Pero que en aquella época No los conocía nadie Y empezó a traer a hoy A todos A Mar Escalante Con Doña Lucha Chupito Salvia la imitadora El Costeño Carlos Con un gran corazón Que conserva Hasta hoy Empezó a traer A todos los comediantes A hoy Y hoy fue una plataforma Muy importante De lanzamiento De los grandes comediantes En esa época Gracias a que Carlos Los traía a mi oficina Y los empujaba Para que los sacáramos al aire Y eso fue maravilloso Y le quiero dar las gracias A Carlos y a Goyo Que me invitaron a participar De esta idea Que ellos habían producido Habían hecho un piloto Hace 14 años O 20 años Y me invitaron a trabajar Y yo estoy feliz Porque además Tuvimos una época muy bonita De cuando hicimos hoy Y cuando hicimos ese casting Que todo el mundo recuerda Entonces Creo que es un pequeño homenaje También a un programa Que sigue en la televisión Y que nos da muchísimo placer Ver todos los días Que hoy continúa la vida Gracias Gracias ¿Quién tiene hambre? No es un niño La producción y el reloj Que me han preparado En la jornita Y en la tiendita ¿Quién tiene hambre? Ahora no van a pagar Y se te va a hacer Ahora sí No se borra Hola de locos Y nos invita los sanduichitos Aquí en la funda La La verdura ¡Hey mis amores! Gracias a todos Por este conectado Les mando muchos besos Estaré contestando Sus comentarios ¿Ok? Nos vemos Voy, ¿eh? Un momentito Sí, voy, voy, voy Paso No No Gracias.